Ok. Vale. Esto lo pongo por aquí. Para, 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 para. Ok. Ok, gente. Ok. Recapitulemos. Aquí. Hola. ¿Hemos todo esto hecho ya? A ver, Ocia, no vamos a poder entrar ni de Blast, o sea... Vale. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos tranquilamente por aquí. Pero lo que te iba a decir antes, Pau... A ver, a ver si funciona. Yo espero que sí. Sí. En estas cartas, uno de sus pretendientes fue asesinado y nadie sabe cómo, aunque ya ha contratado a otros mercenarios. ¡Has vuelto! Con buenas noticias, espero. ¿Y si antes de ponernos serias nos divertimos de una vez? Creo que podré. Creo que podré sacar un rato para ti. Solo un rato. No tendré ni para empezar. Y así es como empezamos el directo. Jajajaja. 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 Con lo que he encontrado, ya sé qué ocurre aquí. ¿Y qué ocurre? No te mereces lo que te está pasando. Solo quieres vivir tu vida. Exacto. No he hecho nada malo. Solo quiero que mi padre esté sano para poder emprender mi aventura. Ya la emprenderás. Primero vamos a divertirnos. Pero si aún me estoy recuperando de la última vez que nos acostamos. Tenía que intentarlo. Pues ya está. Supongo que ya no queda nada por hacer. No tiene por qué ser un adiós. Únete a mi tripulación. Siempre has estado a mi lado. Además, estaría bien poder alejarme de aquí. Genial. ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti ahora se encuentra mucho mejor. ¿No te preocupa que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado con algunas personas. No lo tocarán mientras tengamos esta información. Pues te doy la bienvenida a bordo. Gracias por ayudarnos a Odessa. Ya me encuentro mucho mejor. que por ahí depende de mi dinero. Si es muy difícil, da la tendencia. ¡Agustín este видео! ¿Es sombra? Que por ahí me gustó. Que si y aquí. No te pierdas la de la mesa en las artes. Pero no te pierdas la puerta. No te pierdas la juventud. ¿Qué tal? Si, en las artes. Es que se les pones en las artes de la roja. ¿Va a venir o no? No, no viene. Así que esta es la realidad de la guerra, no es como lo van contando por ahí. Que por cierto, tendría que pillar algunas cositas. Como las misiones esas que tiene el temporizador. No tenemos nada que hacer. ¡A la puta, Cheo! ¡A la puta! Hola. Oye. Te recuerdo que he hecho misiones para ti. El mercenario Idkano está muerto. Esparta lo agradece, mis dios. ¿Y mi recompensa? Nunca se dijo nada de un contrato. Esto ha sido cosa tuya, pero Esparta te lo agradece. Que no te quepa duda. ¡Qué bien! ¿Tú también eres mercenario? ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Esto no es una cartera! ¡Está entorno! ¿Qué tal se escucha, por cierto? Venceremos por Esparta y por el Lobo. Ven, hay que llegar al campamento más adelantado. Estoy lista. ¡Sígueme! Debemos estar preparados para el combate. Bien, háblame del Lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta contra mí. No, no. ¿Cómo es como hombre? Como padre. Es... es admirable, fuerte, se preocupa por su modo, pero a veces... ¿Sí? Nada, es solo que a veces tiene la mirada perdida y noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. Entiendo. Stentor, o caminas un poco... ...más lento... ...o empiezas a correr. Que con un joystick podemos ir bien, pero... ...así no, eh. ¡Ah! Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto. ¿De veras? Te aviso que dijo lo mismo la última vez, pero seamos posibles. ¿Seguro? Pero tú... ¿Qué resulta? La verdad es que no lo necesitas, ¿no? Jeh. ¿Listos para aplastar a los atenienses? Sí, se ve como funciona. Lista para luchar. Un mal día para ti. Un glorioso para Esparta. ¡Listos para atacar! ¡Ah! 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 Ah, ¿por culo? Vamos a ver ¿Otro menos? ¿Otro menos? Vale ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Uff! ¡Le da gusto! ¡Pingratolugum! ¡Hala! Toda por culo. ¡Pingratolugum! ¡Pingratolugum! ¡Vale! ¡Pingratolugum! ¡Vale! ¡Pingratolugum! ¡Pingratolugum! Buenas Así que hoy hemos vencido gracias a ti Dime tu nombre Para así poder saludarte como procede Jai Repater Cuanto tiempo Imposible Debí caer No caí Me arrojaste a mi muerte Hice lo que tuve que hacer Como espartano Ya lo he superado Y tú también deberías hacerlo Eras mi padre Tendrías que haberme protegido Eras incontrolable Tú me obligaste Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste El oráculo habló Alexios debía morir Su palabra es la ley Lo sabes Ya no puedes esconderte más ¡Basta! El pasado es inmutable Cassandra Viviré y moriré Espartano Hay una gran recompensa Para el mercenario Que pueda conseguir La cabeza del lobo Por eso estás aquí Llevas mucho tiempo evitando el pasado Ahora vas a responderme Ahora vas a responderme Lo que mereces es morir Pero no hay honor en la venganza Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater Ese es un destino peor que la muerte Fracasé en mi misión No pude protegeros A ninguno de los dos Os quería A los dos Como si fueseis míos Pero nunca lo fuisteis Explícate Esa pregunta Házsela a tu madre Espera Busca a tu madre Que la encuentre Busca a mi Rina Ella sabe mucho más que yo Se me había olvidado Las serpientes se enreptan por la hierba De hecho Me acuerdo La primera vez Que dijiste ¡Mátalo! Tengo que escapar de aquí Debería volver con Barnabas Vale ¿Te acuerdas que te lo dije, no? ¿Te acuerdas que te lo dije? Que dije Si de verdad lo que quieres es Castigar Lo que tienes que hacer es Dejarlo vivo Habilidades Habilidades Habilidades, coño Vale 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 Sigo diciendo Sigo diciendo Dime tú Dime tú como O sea Es que Dime tú Cómo haces esto Es que O dónde lo envían Es que eso También Con saber cómo lo envían Me serviría Uuuh Dolor Vale Lo que sí que quiero saber Es la espada Es la espada De... Me sigue siendo Mejor utilizar esto Ahora Vale ¿Por qué coño hay un león ahí? ¿Qué necesitas? Vale Te puedo vender Pero Te puedo comprar Si, ¿ves? Vale Y si yo por casualidad Le vendo Avísame Si necesitas algo más Un cerdito Y un parrete Hola Te sigo vendiendo Las mercancías No las voy a vender No las voy a vender No las voy a vender Vale Ahora te digo Es que me quiero mejorar esto ¡No! Sí, es un normal Bueno, pero sí, sí se puede Está bien saberlo Gracias Está bien saberlo ¿Por qué hay un león ahí? ¿En qué podría ayudarte hoy? Tú te crees que eres todo un prodigio, ¿no? ¿Qué? Te haces la heroína para el ejército espartano en Megáride Y ahora te crees con derecho a todo No puedo creer que me pidan que te haga una estatua Hice lo que tenía que hacer Una estatua quizás sea excesivo Antes de acceder a levantar una estatua en tu honor, quiero que hagas algo por la gente Hay una manada de lobos que se dedica a hostigar a mi pueblo ¿No quieres ser una heroína? Esta es tu oportunidad Lobos, ¿eh? Sí, lobos de los de verdad No un espartano creído con un yelmo ridículo Lo adivinaré ¿Quieres que cace a los lobos? Sí No tengas compasión ¿No te has enterado? Ya está todo solucionado He sido yo Los dioses me sonrieron cuando nos conocimos Toma esto por las molestias Ya está Ah, bueno Otra difícil misión de la cual no sé cómo hemos podido cumplir Eh, vale La única posibilidad que tenemos es ir a fósila No me voy a comentar al respecto ¿What? ¿Eso qué es? Me da curiosidad No Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?